Hola amigos, hoy quería hablarles de los moas de Nueva Zelanda y obviamente mandarle un beso muy grande a Tom, que es un seguidor del canal y que vive en Nueva Zelanda. El antiguo pasado de estas islas está lleno de misterio y de intriga. Esta región alberga más de 170 especies de aves, de las cuales más del 80% son endémicas, lo que significa que solamente viven en este lugar y muchas más especies que ahora están extintas. La extinción de estas aves se atribuye en gran medida al asentamiento humano y a las muchas especies invasoras que lo acompañaron. Sin embargo, todavía quedan muchos restos de estas criaturas únicas, por ejemplo esta garra de ave inusualmente enorme de 3.300 años de antigüedad. Este es un pequeño pero importante recordatorio de lo frágil que puede ser la vida en la tierra. Hace más de tres décadas, en 1987, los miembros de una sociedad espeleológica de Nueva Zelanda hicieron un extraño pero fascinante descubrimiento. Estaban cruzando un sistema de cuevas en el monte Owen cuando desenterraron un hallazgo impresionante, una garra que parecía haber pertenecido a un dinosaurio y todavía tenía músculos y tejidos de piel adheridos. Más tarde descubrieron que esta misteriosa garra era de una ave no voladora llamada Moa. Nativos de Nueva Zelanda, los Moas desafortunadamente se extinguieron hace unos 700 a 800 años. Los tamaños variaban ampliamente, algunos tenían el tamaño de un pavo y otros eran mucho más grandes que un avestruz. Las dos especies más grandes medían unos 3,6 metros de altura y pesaban unos 250 kilogramos. El registro fósil muestra que estas aves eran predominantemente herbívoras. Su dieta consistía en frutas, hierba, hojas y semillas. Según análisis genéticos, los Tinambúes sudamericanos, que son aves no voladoras, un grupo hermano de las ratites, eran sus parientes vivos más cercanos. Sin embargo, las 9 especies de Moas, en contraste con todas las demás ratites, eran las únicas aves no voladoras que no tenían alas, ni siquiera vestigiales. Los Moas eran los animales terrestres y herbívoros más grandes que dominaban los bosques de Nueva Zelanda. El águila de Haas era su único depredador natural antes de que llegaran los humanos. Mientras tanto, los maoríes y otros grupos polinesios comenzaron a llegar a la región a principios del siglo XIII. Desafortunadamente, no mucho tiempo después de que los humanos llegaran a las islas, se extinguieron y nunca más se volvieron a ver. El águila de Haas también se extinguió poco tiempo después. Los científicos afirman que fue la caza y la reducción del hábitat las principales causas de su extinción. Los científicos nos cuentan que estas aves no estaban en la vejez de su linaje y a punto de salir del mundo, sino que eran poblaciones robustas y saludables cuando los humanos las encontraron y las exterminaron. Aunque a la gente de antes no le importó nada, las nuevas generaciones en Nueva Zelanda vienen a rescatar la memoria de esta ave no voladora para también denunciar el peligro que corren otras aves terrestres como el kiwi, el hueca, el tacaje o el cacapo. El museo de Oakland describe a las nueve especies de moas que existieron y exhibe una reproducción del animal que es mucho mayor que los no voladores, ñandú, casuario, avestruz y emu. Algunos de los grandes lugares donde se cazaban moas se encontraban en la costa este de la isla del sur. Los polinesios solamente tenían que atrapar una pata del animal antes de agarrarlo, ya que era una presa muy fácil. Hay gran cantidad de huesos en lugares donde se asentaba la gente, ya que no se trataba de un animal sagrado, era considerado nada más que comida, por lo tanto no fue extrañado por los maoríes. Los huesos continúan por millares hacia el sur, enterrados en las grandes planicies de Otago, dominadas por impresionantes rebaños de ovejas. Y cruzando la isla, la región de glaciares de Fjordland guarda la leyenda del último moa, de un tamaño menor, que huyó hacia las montañas heladas, donde acabó muriendo. Pero los restos más importantes se encuentran en el noroeste, en Caramea, aquí es un lugar donde los hombres buscaron oro y carbón y que ahora dependen de la pesca, si bien lo fascinante es la jungla, tan tupida como cuando la habitaba el moa, todavía llena de lechos de hojas que ocultan agujeros donde cayeron hacia el interior de la tierra. En el interior de Caramea hay un laberinto de cuevas subterráneas donde un gran número de moas se vieron atrapados y en ocasiones también eran perseguidos por las águilas de Haast, que eran sus grandes depredadores y esto se convertiría en la tumba de ambos porque luego casi nunca podían salir. Hay restos de estos dos tipos de aves en estas galerías llenas de estalactitas y estalagmitas. Cruzando el estrecho de Cook, en el almacén de vertebrados del Museo Tepapa de Wellington, hay 12 estanterías dedicadas al moa. Allí se han dado cuenta de que tenían el cuello inclinado, más horizontal que vertical, al contrario de como se lo había dibujado hasta fechas muy recientes. Son conocimientos que los más jóvenes retienen con interés, dispuestos a recuperar el valor de un animal que significó mucho y que ahora está prácticamente olvidado. Los dinornitiformes o moas fueron aves no voladoras que vivieron en Nueva Zelanda desde el periodo Cretácico, hace más de 90 millones de años, hasta aproximadamente el año 1500 después de Cristo. Se conocen unas 9, desde una que tenía el tamaño de un gallo hasta dinornis robustus, el moa gigante que pudo llegar a los 3 metros y medio y pesar unos 250 kilogramos, mucho más alto y más pesado que el avestruz actual que ronda los 180 kilos. Las hembras tenían un tamaño mucho mayor que los machos al punto que fueron consideradas especies diferentes, hasta que se comprobó este dimorfismo sexual tan notable y se tuvieron que agrupar en la misma especie lo que hasta ese momento eran dos. También como comían helechos, ramas y semillas, tenían que tragar pequeños guijarros que ayudaban a triturar el alimento, una vez depositado en la molleja. Nos podrían resultar como un avestruz, sin embargo, y aunque eran más robustos, los moas tienen una clara diferencia, y es que durante su evolución perdieron las alas, por lo que el cuerpo carece de extremidades delanteras. Por lo contrario, tenían unas poderosas patas y un largo cuello que, como les contaba antes, era más horizontal que vertical. Luego de la extinción de los grandes dinosaurios y con la deriva continental, los moas se beneficiaron de un aislamiento que propició la formación de varias especies, evolucionando hasta un tamaño gigante. Hasta la llegada del hombre, las islas de Nueva Zelanda apenas contaban con mamíferos, exceptuando un par de especies de murciélagos y mamíferos marinos. Pero no corrían peligro ante depredadores terrestres, porque realmente eran muy pocos. Todo cambiaría entre el año 800 y 1300, ya que los humanos llegarían y no solos, ya que suelen ir acompañados por dos grupos de fieles seguidores, el perro y la rata, un depredador y un roedor que tuvieron un impacto tremendo en la fauna nativa. Dinornis robustus estaba adaptado para no tener superpoblación, tardaba 10 años en alcanzar la madurez reproductiva. Los avestruces actuales, por ejemplo, viven entre 30 y 40 años. Esta defensa natural del moa gigante resultó un lastre que solamente ayudó a su extinción ante una tasa de reproducción incapaz de sostener el ritmo de cacería de los maoríes. Y hacia el año 1500 después de Cristo, dejaríamos de tener evidencias de moas vivos. Actualmente y afortunadamente, el moa está en un momento de reconocimiento como ícono para las nuevas generaciones de Nueva Zelanda, ya que tradicionalmente en Nueva Zelanda había una educación más bien eurocentrista, algo que conocemos también muy bien en Sudamérica, y nos hacían creer, y también a ellos, que eran un elemento insignificante. Digamos que Europa era mucho más importante. Hoy en día se reivindica una historia autóctona y propia en contraposición a esto que ocurría en el pasado. Es por esto que los elementos locales han cobrado fuerza como símbolos a los que se tiene que conocer mejor y exhibir. Entre ellos destaca el moa, que da nombre y logo a escudos, comercios y hasta una marca de cerveza. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy, y si les gustan los moas, nos volvemos a encontrar otro día. Se me cuidan un montón.